En el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach, te pedimos que seas tú quien ministre y no sea el hombre. Quedan ungidos los videos y los audios. Tiene usted a su disposición los sitios en internet www.gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio, Sinjatora, y el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta quejilano se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya se terminaron. Bueno, vamos a ver la última parasha del libro de números, porque dentro de ocho días, bendito es el abacado. Empezamos con el libro de Devarim, de Euteronomio. Esta parasha es la parasha número 43. Si gustan anotar en sus apuntes, amados a Him, parasha número 43. Arbabe Shló. Bueno, 43. Ahora, esta parasha se llama Masei. M, A, S, E, y la letra I, Masei, que significa jornadas. Y decía yo que esta es la última parasha del libro de números. ¿De acuerdo? Entonces, en este Shabbat tocaron dos parashos. La de ayer fue Matot y ahora es Masei. Esta parasha empieza en el libro de números, en el capítulo 33. Números, capítulo 33. Y va precisamente hasta el 36.13, que es el final del libro de números. La jaftará es Jeremías, capítulo 2. Y lo vamos a leer el día de hoy porque es muy importante. Todo es importante, nada más que a veces nos falta tiempo. Jeremías, capítulo 2, verso 4 al 28. Y a veces se considera también el capítulo 3, verso 4. Bueno, ahora, vamos a empezar a leer el capítulo 33 de números. Cuando lo tengan, me dicen un amén. ¿Sí? ¿Están cansados? Aleluya. Números 33. Bueno, estas son las qué? Las jornadas. Masei, ahí está, subraya. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraén, de Egipto, por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Arón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de Pesach salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Creo que vale la pena que todos leamos con ánimo del 1 al 3. Amén. Amén. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraén, de Egipto, por sus ejércitos, abrumando a la noche y a Arón. Moshe escribió sus salidas conforme a las jornadas por mandato de Yahweh. Estas, pues, son jornadas por la que no nos haces nada más. Ahora, sí. Estas son las jornadas por la que no nos haces nada más. Estas son las jornadas por la que no nos haces nada más. Estas son las jornadas por la que no nos haces nada más. El segundo día de la Pesach salieron los hijos de Israel con los hijos de Israel. Con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Aleluya. Ese verso está tremendo. Con mano poderosa a la diestra de Hashem, Yahweh. A vista de todos los egipcios. ¿De acuerdo? Ahora, anoten en sus apuntes. Se recuentan las jornadas una por una. Se recuentan las jornadas una por una. Cuando termine me pueden decir un homen. Ahora, vamos a leer. Yo voy a leer el verso 4. ¿Lo tienen? Mientras se enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte. De entre ellos a todo primogénito. ¿Recuerdas? En el Shemot, en Éxodo. También había hecho Yahweh juicios contra sus dioses. ¿Recuerdan? Esas ministraciones ya están. ¿Por qué el dios rana? ¿Por qué el dios toro? Etcétera. Todo eso ya está grabado y filmado. Es bueno que volvamos a repasar todo eso. O sea, ya no nos da tiempo a veces acá. Pero ya tienen los videos. Ya tienen los audios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, era avergonzar a los dioses. Imagínate ahora con tanta idolatría que hay. Va la redundancia hoy. Los juicios que va a haber en la gran tribulación y en la ira. Porque ahora se han hecho multitud de ídolos la gente. No solamente en México, sino todo el mundo. Empezando por el dios dinero. Dice el 5. Salieron pues los hijos de Israel, de Ramasés, y acamparon en Sukkot. A ver, todos el 5. Omen. Salieron pues los hijos de Israel, de Ramasés, y acamparon en Sukkot. Ahora, no vamos a ver todas de dónde a dónde. Eso ya está filmado. Ya está filmado en los cinco libros de Moshe. Vamos a retomar algunas cosas o cosas que tal vez no hemos visto. Dice entonces el 5. Salieron pues los hijos de Israel, de Ramasés, y acamparon en Sukkot. Salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi, Jariot, que está delante de Balsefón. Eso ya está ministrado también. Y acamparon de delante de Migdol. Ahora, tú anotaste en tus apuntes que se recuentan las jornadas. ¿Sí? Sí es así. Ahora, pon como número 2. Dios, se cita la muerte de Aarón, en esta parasha. Se cita la muerte de Aarón. Luego, pon abajito en tus apuntes. Se muestran las condiciones. Esto es muy importante para nosotros como mesiánicos. Todo es importante. Se muestran o se dan las condiciones para entrar en la tierra prometida. ¡Aleluya! Entonces, se recuentan las jornadas en esta parasha. Se ve o se cita la muerte de Aarón. Ahorita vamos a ir para allá. Y se muestran las condiciones para entrar en dónde. O a dónde, en la tierra prometida. Bueno, ahora, vamos a ver esto. ¿Qué condiciones hay para entrar a la tierra prometida? Mantenerse en Kedusha. No ha cedido la tría. Todo el tiempo lo fue ministrando el Eterno. Y perseverar. Ahora, tú estás aquí. Espero que permanezcas aquí, en esta Keilah. Que tus pecados y tu concupiscencia no se vuelvan a encender. Sino que estén bien apagados e igual allá. Y permanezcas. Entonces, a ver. Las condiciones para entrar a la tierra prometida. Y conste. No estoy diciendo que gozo y paz no salve. Me referí a que si alguien peca, pues lógico se condena. Si alguien su concupiscencia la enciende, se va a condenar. Gozo y paz no salva a nadie. Ahora, las condiciones para entrar a la tierra prometida. Bueno, decía yo. Estar en Kedusha. Mantenerse en Kedusha. No tener idolatría. Si gustan anotarlo. Idolatría de ningún tipo. No idolatres tu cara, tus pestañas, tus ojos, tu coche, tu casa, tus bienes. Nada. No idolatremos nada. Ahora, aleluya, aleluya. Bueno, ahora, ciertamente de Ramesés llegaron a Sukkot. Y para nosotros la fiesta de Sukkot significa, no para nosotros, lo marca la Torah, el inicio del milenio. Anótalo, el inicio del milenio. ¿De acuerdo? Ahora, hay una palabra aquí que tú subrayaste, no sé si te lo dije, que la subrayaras, subrayaras, etam. Etam significa con ellos, con ellos, con ellos y vayahue, con ellos, etam. Entonces, la enseñanza de esta parasha, no voy a administrar lo que ya está grabado y filmado, no tiene caso. Es que, fíjense, a ver, dice el 5. Salieron, pues, los hijos de Israel, de Ramesés, y acamparon en Sukkot. O sea, desde Egipto hasta Sukkot. Nosotros dejamos Egipto, dejamos todo tipo de idolatría, dejamos nuestros pecados, hicimos teshuva, arrepentimiento, hicimos rompimiento de maldiciones, hicimos tebilá, la inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Los varones entramos al pacto de Britmilá, ¿de acuerdo? Y, entonces, hasta Sukkot. ¿Qué es eso? Mantenernos así, limpiecitos. No te olvides de, no te vayas a olvidar de tu primer amor, dice Yahshua. Entonces, mantenernos limpiecitos. Ahora, ¿cómo se llega? Dice aquí, salieron, pues, los hijos de Israel, de Ramesés, y acamparon en Sukkot. Salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Voy a poner esta alegoría. El confín del desierto es como si fuera ya la nueva Yerushalay, es decir, ya la eternidad. Conste que no es aquí literal en lo físico. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el verso 10 dice, y salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka, etc. Pero la idea es, la alegoría es, el verso 7, y salieron de Etam. Salieron de Etam. Entonces, la alegoría es esta. De Sukkot, después viene Etam. Entonces, tiene, anótenlo en sus apuntes, todo es profético. Todo es profético. Igual, para la vida de cada creyente, amados a Him. Para tu vida, para tu vida, para tu vida, para mi vida. Pero para todo Israel. ¿Aleluya? ¿Sí? Entonces, se abandonó Egipto. Repite conmigo eso, por favor. Amén. Amén. Ya, dejamos el pecado. Recuerda, es como cuando ministramos las fiestas. Pesach, Hamatsa, después Bikurín, etc. Entonces, representa a Mashiach, Yashua. Y representa la vida de cada creyente. Dejamos Egipto, perdón. Y nuestra meta es Sukkot. Entrar al milenio con Yashua. Si no lo has entendido, anótalo mejor así. Entonces, nuestra meta es que dejamos todo pecado. Nuestra meta es llegar a Sukkot, a la vida milenial con Yashua. Yashua no tarda. Él viene y va a instaurar el milenio, el reino milenial. Él es el Melek Sadik, el rey de justicia. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parashah se ponen también, anoten en sus apuntes, las fronteras, las fronteras de Eres y Israel. Me dicen un Omein. En esta parashah se citan las ciudades levíticas, o sea, de los levitas, y las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio. Para aquel que hubiera cometido un homicidio no intencional. Es decir, que hubiera dado muerte a alguien por accidente. ¿De acuerdo? Es en esta parashah. Ya también está filmado y grabado. Entonces, a ver, recapitulemos. Él nos sacó de Egipto. Nos sacó de adorar en domingo. ¿Sí? Ese es ramesés. Anótenlo si quieren. Entonces, nos sacó de Egipto. Nos sacó de adorar el sol en domingo. Porque eso adoraban los egipcios y ahora los romanos. Y para llegar al confín del desierto, para llegar al confín del desierto, solamente podemos hacerlo si Yahweh está con nosotros, etam, con ellos. Es una alegoría. Es una alegoría y todo está bien, bien detalladito. Solamente podemos llegar al confín. Ahora que estamos llevando la Torah, Abba, permítenos llevar la Torah hasta los confines de la tierra. Porque eso lo dijo él. Solamente lo podemos lograr si Yahweh está con nosotros. Aleluya. Etam, con ellos. O sea, el Eterno estaba con ellos ahora. Está con nosotros por su mensaje, Rahamim. De nada serviría repartir tarjetas, discos, poner panfletos de Sinjator a nuestro radio, del canal de YouTube, etc. Si el Eterno no está con nosotros. No se hubiera logrado nada. Pero si el Eterno está con nosotros, se logra todo. Nos sacó de Egipto. Nos sacó de adorar al sol el día domingo. Eso es. Porque en Egipto se adora en domingo. Y Roma hace lo mismo. Por eso son los imperios grecorromanos. Bueno, ahora. Vamos, por favor, a la carta de Jacob, que ya ministramos apenas, Santiago. Capítulo 4. Y bueno, no voy a ministrar todo lo que es del capítulo 4, todos los versos del 1 en adelante. Eso ya lo ministramos. Pero voy a recapitular algunas cosas. Cuando tengan Santiago 4, me dicen un homen. Jacob. Dice el primero. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Eso ya está ministrado. Apenas hace 20 días, un mes máximo, no. 20 días se trató, traté la carta de Jacob. Entonces, subraya ahí pasiones. Eso tiene que estar totalmente quemado. Luego, el verso 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, idolatría. La gente pide para tomar alcohol, para irse con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en el verso 4, dice, oh, almas adúlteras. Un alma adúltera no va a llegar a ningún lado. No va a llegar a Sukkot. No va a llegar al milenio. No es algo. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra el ojín. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo del ojín. En todos el 4, oh, men. Verso 6. Pero él da mayor rajem. Por esto dice, el ojín resiste a los soberbios y da gracia, da rajem, a los humildes. Someteos, pues, al ojín resistirá al diablo y huirá de vosotros. A ver, todos el 7, oh, men. Someteos, pues, al ojín resistirá al diablo y huirá de vosotros. Entonces, podemos decir que esto, esta escritura, es una de tantas que muestra las condiciones para entrar a la tierra prometida. Es lo que tú escribiste hace unos momentitos. Entonces, ponle así. ¿Ya notaste la cita, Santiago? ¿Cuadro? Sí, ok. Entonces, ponle así. Estas son las condiciones para entrar a la tierra prometida. La santidad. La kedushá. La kedushá. ¿De acuerdo? Ahora, entre otras cosas que marca muy claro aquí, es lo que hemos ministrado ya muchas veces en esta keila. No al chisme, no a la shonjara, no a la murmuración. Dice el verso 11. Bueno, el verso 10 dice, humillaos delante de Elohim y él los exaltará. Porque lo dijo Yahshua, ¿de acuerdo? Que el que se exalte será humillado, el que se humille será exaltado. ¿Está? Luego, el verso 11. Ajim, no murmuréis los unos de los otros. A ver, esa parte nada más. Omen. Ajim, no murmuréis los unos de los otros. Bueno, ahora, el 12 me interesa mucho, el 12, el verso 12. Uno solo es el dador de la Torah, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? A ver, todos el 12, omen. Uno solo es el dador de la Torah, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y este es otro verso que apoya, o testifica más bien, que Yahshua es Elohim. Porque él dio la Torah y él puede salvar o puede mandar a la gente al infierno. ¿De acuerdo? Entonces, otra condición, es la misma condición, la santidad. Porque la santidad es una condición para entrar a la tierra prometida, al milenio, a la nueva Yehushalayim. Ser salvos en Yahshua Hamashiach, ver su rostro en el nazal, en el rescate, post-tribulación. Una sola es la condición, la Kedusha. La Kedusha, la santidad implica no tener pasiones. Que pidamos para la parnasal sustento y para invertir en el reino de los cielos, el nazuja de Shamaim. Que nos sometamos al Elohim. Si nos sometemos al Elohim, oramos, ayunamos y el diablo huye. Así es. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Y en la misma Kedusha va implícita no la Shonjara. Si lo anotan, por favor, anótenlo y llévenlo a la práctica. Llévenlo a la práctica. Aleluya. Ahora, mucha gente en el mesianismo, en las guerrillas mesiánicas, mucha gente piensa que ya recorrió parte de Rameses a Sukkot, pero ni siquiera ha salido de Rameses, sigue en Egipto. Porque, aunque aparentemente guarda el Shabbat, sigue trasgrediendo el Shabbat, haciendo mil actividades, transferencias bancarias, o, por ejemplo, yendo a comprar cosas que se pueden comprar fuera de Shabbat, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no ha salido de Rameses, no ha salido de Egipto. Piensa que ya va o está en Sukkot, ni siquiera ha salido de Egipto, aunque ya no guarde el domingo como día de adoración. De todas maneras, no está guardando el Shabbat como día de adoración. Entonces, que nos quede claro en esta parasha, se ponen las condiciones para entrar a la tierra prometida. Ahora, vamos otra vez al libro de números, por favor, amado Sahín. Entonces, tú mismo, yo no juzgo, yo soy simplemente ministro de la Torah, tú mismo vas a analizarte hoy, si ya no haces la Shonjara, si ya no haces la Shonjara, entonces ya saliste de Egipto. Si sigues haciendo la Shonjara, estás en Egipto, estás bajo las garras del dragón, porque eso significa, y a su comisión le reprenda, eso significa faraón, se compara así en la Tanaj. Entonces, a ver, repetimos, dice el número 33, verso 5, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sukkot, salieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Entonces, Etam, ¿qué significa? ¿Qué significa? Con ellos. Si el Eterno no está con nosotros, no podemos hacer nada. Ahora, todo este peregrinar de los hijos de Israel, nos toca a cada uno. Todo este peregrinar que hicieron ellos, anótalo, nos toca a nosotros, en lo físico y que no será en lo espiritual. Es decir, que tú ya no vas a la Iglesia Católica Romana los domingos, vienes acá y te nutres de Torah, pero realmente lo estás llevando a cabo, realmente el Eterno está contigo, porque Él no va a estar con un chismoso, un lengua larga, difamador, Él no va a estar con alguien que vea pornografía. Por favor, no nos hagamos. Es que el problema es la ilusión de lo que te platicaba yo ayer. Bueno, ahora, aquí en el capítulo 33, en el verso 38, ¿lo tienen a la vista? Números 33, verso 38. Y subió el cohen Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Yahweh, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el mes primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años, cuando murió en el monte de Or. A ver, todos, del 38 al 39, omén. Ahora, en esta parasha no hay que buscarle cosas rebuscadas, o no, 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 tratarlo de interpretar por medio de la cábala. No, 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 no. Lo que sí nos tiene que quedar bien consciente a todos, bien grabado nuestra mente, es el peregrinar que uno sigue. Si el Eterno está con nosotros, llegaremos. Pero solamente llegaremos si guardamos la Kedusha, la santidad. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el verso 51. Estamos en el capítulo 33. Vamos al verso 51, amados Aghim. ¿Lo tienen a la vista? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el jardín entrando en la tierra de Canán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Ya he ministrado sobre eso. Entonces, a nosotros nos tocó destruir todo lo que teníamos de idolatría. Eso nos tocó a nosotros también. Dice 53, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Fue por sorteo. Los sorteos no son pecados siempre y cuando estén en la voluntad del Elohim. No una lotería para ver si se vuelve uno millonario. Eso es pecado. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayera la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, terrible, y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Y hasta la fecha está el problema en Eres Israel. Porque no se votó a todos. Hasta la fecha, después de tres mil quinientos años. Ahora, en el capítulo treinta y cinco, dice así. Habló Yahweh a Moshe en los campos de Moab, junto al Yardén, frente a Jericó, diciendo, Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, subraya. De la posición de su heredad, ciudades en que habiten, también daréis a los levitas, subraya. Por favor, los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Entonces, aquí están las ciudades de los levitas. Como ya tú anotaste en el resumen. ¿Sí? Anótenlo, anótenlo. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Treinta y cinco, verso seis. Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio. Las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis cuarenta y dos ciudades. Ahora, esto ya lo hemos ministrado como cuando, va la redundancia, ministré sobre tener esclavos. Muchos dicen, pero ¿cómo es posible? De los cristianos dicen, ¿cómo es posible Dios quiere que haya esclavos? No, se estaba refiriendo que un judío, un israelita, compraba el esclavo que tuviera un goy para después hacerlo libre en el yobel. ¿Sí es así? Sí, en Shemitah, también. Bien, entonces, no está diciendo que un homicida que mate con alevosía y ventaja pueda ser refugiado. No, ese tenía que ser lapidado, ya lo hemos visto. Ahora, para que quede bien claro, para los nuevecitos, porque yo sé que hay muchos nuevecitos, vamos al verso once, de números treinta y cinco. Verso once. ¿Lo tienen a la vista? Sí. Y os señalaréis, perdón, ciudades, ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Ahí está la aclaración. Ahora, por favor, lean todos el verso once, fuerte. Ahora, hay muchas formas de contaminar la tierra. Una de ellas es vertir en tierra. Eso está en guardador de los pactos. Entonces, apenas en un noticiero, o sea, yo no veo noticias de deportes, a mí no me interesa eso, pero pasaron un corto rápido y había un estadio de fútbol lleno de gente. Y lo primero que se me vino a mí a la cabeza es cuántas de todos esos miles que hay ahí vertirán en tierra. Prácticamente todos. Porque no creo que haya un hijo de Israel que se acabe viendo ese encuentro, ¿verdad? Entonces, la tierra, amados, está contaminada. Está contaminada. Y está contaminada también de sangre ahora, más con tantos homicidios que hay, con tantos secuestros, matazones. A cualquiera por robarle diez pesos le da una puñalada, etcétera. Por eso tenemos que estar cubiertos con la sangre bendita del Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Vamos a ver, en el capítulo 35. Vamos a leer nada más el verso 33, por ejemplo. 35, 33. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Y no contaminaréis la tierra donde estuvierais, porque esta sangre amansillará la tierra. Y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Por eso tenía que ser muerto el otro. O sea, el homicida, intencional, no el que sin intención. Ese sí tenía la oportunidad de ir y refugiarse. Y cuando moría el Coen Gadol ya podía regresar. ¿De acuerdo? La tierra, amados, ¿a quién es uno de los dos testigos? Llamo a los cielos y a la tierra por testigos. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Por eso va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Porque si no, entonces el cielo y la tierra, es una alegoría. Seguirían hablando mal de Israel, de cómo se ha comportado el pueblo de Israel a través de los siglos y en el presente. Por eso va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Si no, entonces no se acabaría el juicio. Es un decir. Y dice el verso 34, no contaminéis pues la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito. Porque el Eterno puso su nombre en Yerushalayim. No es Yerushalayim. El judío ortodoxo, y nosotros bendecimos a la amada casa de Judá, dice es Yerushalayim. No, su nombre no es Yer, no, es Yahweh su nombre. Es Yahweh. Por eso decimos Aleluya. No decimos Aleluye. Decimos Aleluya. Entonces, él puso su nombre, Kadosh, en la ciudad, no puede ser contaminada. Pero no solamente eres Israel, ahora la tierra entera grita. Y allá también con los heis. No contaminéis pues la tierra donde habitéis, en medio de la cual yo habito. Porque yo, Yahweh, habito en medio de los hijos de Israel. A ver, 1234, amados. Amén. Entonces, te decía yo, yo al ver ese estadio gigantesco, ahora los desfiles gay en Tel Aviv, ¿qué? ¿Acaso no derramarán en tierra? Estando en Eres Israel Claro que sí lo hacen Claro que sí lo hacen Su Dios es el diablo Ya eso jamás se reprenda eso Claro que lo, por favor Hay algunos hermanos todavía O no sé si son ingenuos O no quieren ver la realidad Pero es israelita, pero es gay Es israelita, pero es gay ¿Sí o no? Tal vez alcance el perdón No, por favor, se tiene uno que arrepentir Se tiene que arrepentir esa gente Se está derramando en tierra Se está derramando sangre Y no nada más en Eres Israel Sino en toda la tierra Ahora Esta parasha entonces decía Anótenlo, nos pone las condiciones Para entrar al milenio Y las condiciones Para entrar a la nueva Yerushalayim De eso se trata esta parasha Como ayer la de los votos Que la santidad es más amplia De lo que podemos pensar Cumplir bien en todo Se puede Sí, sí se puede Y se debe Son las condiciones Para entrar al milenio Por eso dice Sukkot Sí Ellos no iban a entrar al milenio Lógico Dijimos que Eso es una alegoría Una enseñanza Una parábola Para nosotros Es así Entrar al milenio Y lo que falta Entonces son las condiciones Para entrar al milenio Y para entrar después A la nueva Yerushalayim Ahora Vamos por favor Amados Sahin A Hebreos Esto ya lo hemos estudiado Hebreos 12, 14 Esta cita La leen mucho En el cristianismo Pero no la entienden No la entienden Hebreos 12, 14 No la entienden Amados No la entienden Por eso nosotros Tenemos que ministrarles Torah Tú les vas a ministrar Torah Yo les sigo ministrando Torah Aleluya Anda trayendo tarjetas Todo el tiempo Discos Para que Cuando te encuentres una persona Le ministres Hebreos 12, 14 Seguir Shalom con todos Y la que dushah Sin la cual nadie verá A la dom A ver todos Amén Con ánimo Amén Pero los pleitos Los celos Las contiendas Las divisiones Eso está en Gálatas 6 Y esas son Son obras No frutos Son obras de la carne Y eso lo reprueba el Eterno No tenemos que tener eso Tenemos que tener amor Pero no un amor Un amor malentendido Exigencia Como lo marca el Eterno Ahora vamos a Hizgalud Apocalipsis Amados Sahim 21 En el 21 27 Y aquí entendemos Que no va a entrar Cosa mala A la nueva Yerushalayim Es que el que no Entre al milenio Vamos me refiero Central milenio Vivos o bien Con el cuerpo transformado ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si no se entra ahí Pues menos Tampoco a la nueva Yerushalayim Porque no habrá Etam O sea El Eterno no estará Con esas personas Apocalipsis 21 27 No entrará en ella Ninguna cosa inmunda O que hace abominación Y mentira Subraya mentira Sino solamente Los que están escritos En el libro De la vida del Cordero A ver Todos el 27 Amados Amen Ahora Eso ya lo hemos leído Muchas veces Y lo leyó Mucha gente Pero no lo aplicó Tú aplícalo Tú aplícalo Aplícalo No mientas Di la verdad Di sí Cuando sea sí No Cuando sea no Porque lo demás Lo añade el demonio Dice Yahshua Mashiach Ahora vamos a Jeremías Vamos a leer la Japtará Jeremías capítulo 2 Entonces Vimos aquí En la parasha Masei La última de números Que el mismo peregrinar Que llevaron Los antepasados Llevamos nosotros Ahora en lo espiritual Aleluya Cuando tengan Jeremías Capítulo Dos Me dice No no men Ahora Explico esto A ver Las fiestas Ya están Ya están Explicadas Valga la redundancia Pesaj Muerte a los pecados Hamatsa Vivir como pan matzo Sin levadura Sin hipocresía Sin pecado Vigurín Los primeros frutos Frutos dignos de arrepentimiento Y entonces la persona Está preparada Para el bautismo El Tevilá En el Ruajacodis Lo bautiza Lo llena De sus dones De su bendición Aleluya Si Después de Shavuot Sigue Que fiesta Yonterua Entonces es uno Bautizado Lleno del Ruajacodis Sellado del Ruajacodis Está uno listo Para la boda Yon Kippur La batalla De Armagedón Y la entrada Al milenio Sukkot Bendito es el Abacadosh Ahora Analicemos esto Con lo que vamos a leer No contesten ¿Ya saliste de Ramazes O todavía sigues atorado Allá En Egipto Con todo lo que es pagano Mentiras Idolatría De todo tipo ¿Tú piensas que ya vas a salir a Sukkot? ¿O que ya llegaste a Sukkot? A Sukkot No Seamos honestos Todos los que hacen la Shonhará Y demás Todo el tiempo Están chismeando Y haciendo mal a la gente No han salido de Egipto No han salido de Egipto Ahora Jeremías En el capítulo 2 Voy a leer del 4 En adelante ¿Tienen Jeremías 2 amados? Sí Ok Verso 4 Oí la palabra de Yahweh Casa de Jacob Y todas las familias De la casa de Israel Aquí va Parejo Por así decirlo Sincero y reverente Así dijo Yahweh ¿Qué maldad Hallaron en mí Vuestros padres Que se alejaron de mí Se fueron tras la vanidad Y se hicieron vanos? Y no dijeron ¿Dónde está Yahweh Que nos hizo subir De la tierra de Egipto Que nos condujo Por el desierto Por una tierra desierta Y despoblada Por tierra seca Y de sombra de muerte Por una tierra Por la cual no pasó varón Ni allí habitó hombre Ahora vamos a trasporlarlo Veanme tantito Mucha gente así hizo Así hizo ¿Por qué tanta exigencia En gozo y paz Si Dios estaba tan a gusto En Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué me trajo El Eterno acá? ¿O por qué el ruido de palacios? ¿O por qué un anciano? ¿O si tú lo invitaste? ¿Por qué me trajo acá? Si yo estaba tan a gusto En Egipto Y la gente Se regresa a Egipto Con sus pecados Es lo mismo hermanos Ajín Es lo mismo Lo transpolamos Hacia nosotros A nuestra vida Digamos Siete El verso siete Y os introduje en tierra De abundancia Para que comiese su fruto Y su bien Tú has danzado aquí Te has gozado Has reído Has tomado Comido pan Tomado vino Que eso es importante Pero es secundario Hemos sentido La presencia De Ruajacodes ¿Cómo volver a sentir La presencia del diablo En Egipto? Eso solamente locos Lo pueden hacer Y si los hay Entonces siete Y os introduje en tierra De abundancia Para que comiese su fruto Y su bien Pero entrasteis Y contaminasteis Mi tierra E hiciste esa abominación Mi heredad Es como si alguien Entra aquí Y trae su porquería Perdóname la expresión De Egipto Aquí Es decir Él mismo Está mal Está contaminado Abierta en tierra De pornografía Es un idólatra No guarda bien En Shabbat Es lo mismo No sé si me estoy Dando entender Si está claro ¿Verdad? Si Y os introduje En tierra de abundancia Siete Para que comiese su fruto Y su bien Pero entrasteis Y contaminasteis Mi tierra Hiciste esa abominación Mi heredad Los Kuanim No dijeron ¿Dónde está Yahweh? Y los que tenían La Torá No me conocieron Y los Roín se rebelaron Contra mí Y los profetas Profetizaron el nombre De Val Y anduvieron Tras lo que no Aprovecha Se vuelve a repetir La historia Esto no es el Bet Kamintash Pero es una casa De oración Y se adora Al Abacadosh Los Kuanim O sea Los que están sirviendo Los Roín O los ancianos Se han guardado En santidad No Desgraciadamente Hemos tenido problemas A veces Y entonces Se repite Es lo mismo Nueve Por tanto Contenderé Y tuvieron que ser expulsados Por tanto Contenderé aún Con vosotros Dijo Yahweh Y con los hijos De vuestros hijos Pleitaré De pleito Pleitaré Porque pasad A las costas De Kitín Y mirad Y enviad A sedar Y considerad Cuidadosamente Y ved Si ha hecho Cosa semejante A esta Ahora ¿Acaso Alguna nación Ha cambiado Sus dioses Aunque ellos No son dioses? Fíjate muy bien La gente No cambia Sus dioses Nosotros Que conocemos Al verdadero Orojín No tenemos Por qué cambiarlo Aleluya ¿Acaso Alguna nación Ha cambiado Sus dioses Aunque ellos No son dioses? Los estoy leyendo Tal cual Sin embargo Mi pueblo Ha trocado Su gloria Su esplendor Por lo que no Aprovecha O sea Cambiaron al eterno Por lo que no aprovecha No, tal vez No se regresen A la Virgen De Juquila La Guadalupana Pero sí A quebrantar El Shabbat A andar Las mujeres casadas Con el pelo suelto Etcétera, etcétera Y no guardar la Torah Espantados cielos Sobre esto Y horrociados Desolados En gran manera Dijo Yahweh Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Eso ya lo hemos ministrado Y cavaron para sí Cisternas Cisternas rotas Que no retienen agua ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido A ser presa? Y sigue entonces El profeta Jeremías Inspirado por el Oaxacores Por ejemplo El 20 Porque desde muy atrás Rompiste tu yugo Y tus ataduras Y dijiste No serviré Con todo eso Sobre todo Cullado alto Y debajo de todo Árbol frondoso Te echabas como Prostituta Eso es lo que es Alguien Que conoce Torá Y no la guarda bien O conoce Torá Y la escupe Pero el eterno Lo va a vomitar De su boca Entonces tenemos Que tener en cuenta Esto Por eso La japtará Así Ahora En el verso 3 El capítulo 3 Perdón El verso 3 El capítulo 3 Perdóneme El verso 4 A lo menos desde ahora No me llamarás a mí Aba mío Padre mío Guiador de mi juventud Guardará su enojo Para siempre El 5 Eternamente lo guardará Y aquí que has hablado Y hecho Cuántas maldades Pudiste Fuimos malos Todos De una u otra manera Cometimos muchos pecados No ofendamos más A la vaca 2 Me dijo Yahweh En días del rey Josías ¿Has visto lo que ha hecho La rebelde Israel? Ella se verá Sobre todo Monte Alto Y debajo de todo Árbol frondoso Y allí Fornica Y dije Después de hacer Todo esto Se volverá a mí Pero no se volvió Y lo vio su hermana La rebelde Judá O sea Las dos casas Pecaron Recuerda Ella vio El 8 es muy importante Ella vio Que por haber fornicado La rebelde Israel Yo la había despedido Y dado Carta de repudio Pero no tuvo temor La rebelde Judá Su hermana Sino que También fue ella Y fornicó Pero en el caso De la casa De Judá No le dio Carta de divorcio Y Ya hemos estudiado Que si un hombre Se Le daba la carta De divorcio No podía Casarse ya Eso ya lo vimos En la Torah Por eso Yahshua Hamashiach Murió Para que se pueda Casar con nosotros Si tú no valoras Eso Seguirás con tu Lashonjara Tus difamaciones Todas tus tonterías Tus pecados Pero tú que eres Kadosh Bendito sea El eterno Por tu vida Y tú Hermana Que te guardas En Kedushá Que eres Kadosh Bendito sea Yahweh Por tu vida Sigue aún mejor Aleluya No tenemos Por qué Pecar Ahora En sí La Japtara Es esta Se refiere A la fornicación A ir tras Dioses Ajenos Si ya conocemos El eterno No tenemos Por qué Fornicar Ahora No cierres Tus apuntes Porque vamos A seguir Haciendo una Reflexión Vamos otra vez A la Parashah A números Treinta y tres Bendito es El Avakadosh Ya vimos Que sin que Dushá Nadie verá La Dom Ya vimos Que no entra La cosa inmunda Ni cosa Que hace mentira A la Nueva Yehushalayim Ahora Dice en la Tanaj Que él se ha previsto Bendito es su nombre Un remanente Y vendrán los Ciento cuarenta y cuatro mil Todavía no son sellados Los ciento cuarenta y cuatro mil Ellos tienen que ser sellados Según lo que marca la Tanaj Será entonces en Yonterúa Del año que entra Cuando se ponga la señal Y empieza la persecución Ellos estarán Administrando en lo más fuerte De la tribulación Bendito es El Avakadosh Ahora Analiza esto A ver ¿Cómo es tu vida? Porque yo le preguntaba Al Eterno Ayer en la mañana Es un decir Platicando Haciendo tefilá Le decía al Eterno Ellos llegan y cantan Mis amados Sahim La Kehila llega y canta Y danza Pero yo no sé Cómo se comporten Entre semana Yo no sé Lo que tú hagas Entre semana No sé Cómo Cómo se lleven Como matrimonio Se les ha dado Mucha información Etcétera Etcétera Yo no sé Cómo Qué palabras usas Si sigues diciendo Majaderías Yo no sé Qué veas En internet Yo nada más Te veo aquí Y ya Los que son Kadoshim Aleluya Y Kadoshim Aleluya Y los que no O sea Cómo te comportas En tu casa Ahora El análisis Es este Si tú sigues Diciendo majaderías Sigues Haciendo Tracalerías Negocios Chuecos Mientes Robas Etcétera Quiero que sepas Que no has salido De Egipto Sigues en Egipto No has salido De Egipto Aunque ya tengas Kipa Tu Mitpajá Tu Talit La Brit Milá Que será nada más Una circuncisión No un pacto Aunque ya hayas Hecho liberación Aparentemente Pero si no Yo creo que Lo que el Eterno Quiere que hagamos En esta parasha De hoy Es un análisis Y el Eterno Seguirá Limpiando el rebaño Él lo va a limpiar Porque el Eterno Viene pronto En Jeremías 23 Miren Aprovechando Que estábamos En Jeremías Vamos para allá Jeremías 23 Muchos quisieran Cansarme a mí Como Roe Para que yo Abandonara el rebaño No, el rebaño No lo voy a abandonar No estoy loco ¿Por qué? Porque es un llamado Del Eterno Bendito es el Abacados Y porque los Kadoshín Merecen buena atención O sea Por amor al Eterno Y por amor a los Kadoshín Se seguirá ministrando Hasta la que Eterno Quiera ¿Verdad? Entonces Jeremías 23 ¿Lo tienen? Dice Hay de los pastores Que destruyen Y dispersan Las ovejas De mi rebaño Dice Yahweh El expulsar A gente rebelde Que no quiere Torá Que trasgrede Shabbat Que vierta en tierra Que hace esto Que hace el otro Eso no es dispersar El rebaño Eso es hacer justicia Por tanto Así ha dicho Yahweh Elohim de Israel A los pastores Que apacientan Mi pueblo Vosotros dispersasteis Mis ovejas Y las espantasteis Y no las habéis cuidado He aquí que yo Castigo la maldad De vuestras obras Dice Yahweh Y yo mismo Aleluya El Eterno No abandona a nadie De los Kadoshín Y yo mismo Recogeré el remanente De mis ovejas Fija como dice Remanente No dice a todo el mundo Dice remanente Nada más De mis ovejas De todas las tierras Donde las eché Aquí estamos Aquí estamos Tehuacán Puebla México Y las haré volver A sus moradas Y crecerán Y se multiplicarán Y después Dice en el 7 Por tanto De aquí Que vienen días Dice Yahweh Que no se dirá más No dirán más Vive Yahweh Que hizo subir A los hijos de Israel De la tierra de Egipto Lo que acabamos De estudiar Sino vive Yahweh Que hizo subir Y trajo la descendencia Aquí estamos De la casa de Israel De tierra del norte Y de todas las tierras Entre ellas Tehuacán Puebla México A donde yo las había echado Y habitarán En su tierra Y lo mismo Es para Colombia Panamá Estados Unidos Alaska Francia Ahora la idea Es esta Estamos seguros Que somos parte De este remanente Porque aunque El roe Si es un roe Insensato Va a abandonar El rebaño Porque no Tal vez tuvo Un llamado auténtico Como en el caso Del rey Shaul Pero no obedeció Al eterno Ahí no tiene nada Que ver eso Si fue llamado O no Si fueron llamados Claro que sí A lo que voy Es a lo siguiente A ver Si un roe Abandona Del rebaño El eterno No lo hará No lo va a hacer Pero al remanente Al remanente Entonces A ver Si el eterno Hiciera algo diferente O sea que el eterno Puede hacer cualquier cosa Me puede remover a mí Pero al remanente No lo Si es que me remueve a mí Me quita de aquí Por alguna situación No de pecado Yo no pienso pecar No tengo intención De servirle al diablo Sino a servirle A Yahweh Entonces Si el eterno Me dijera Muévete para allá Vas y para allá Yo lo haré Con mucho gusto Pero el eterno Guardará aquí O en otro lado Al remanente Nada más Ya no Ya no va a haber Gente Porque en ese momento Ya casi será El toque del shofar Y el eterno No va a tener Ahí una bola De gente Chismeando Etcétera Para llevar La héroes Israel de la mano Por medio De los ángeles Pues No, eso no va a ser Quiero que leas bien Por favor Tú que sigues en Egipto Con tu lashon Haray Tus chismes Tus tonteras Del diablo El verso 3 Dice Yo mismo recogeré El remanente No dice a todos Dice el remanente El remanente Entonces es purificado ¿De acuerdo? Aleluya Termino Vamos a números 33 Esta Esta parasha Como tal en sí Está decorrido Así En los 5 libros De Moshe En los 5 libros De Moshe Voy terminando La menstruación Pero no el culto ¿De acuerdo? A ver 33 En números 33 Verso 5 Salieron pues Los hijos de Israel De Rameses Y acamparon en Zucot A lo mejor Tú ya tuviste La oportunidad De estar en una fiesta De Zucot O tú tuviste La oportunidad Y la dicha La bendición De construir Una Zucca Y de quedarte Una noche En la Zucca Pero a lo mejor No has salido De Egipto Ese es el problema Actualmente Con tanto maquillaje Que se le pone A las cosas El cosmos Para que lo vuelvas A estudiar Son varios audios Del cosmos A lo mejor Tú ya Viviste una fiesta De Zucot Decía yo Construíste una Zucca Etcétera Dormiste en una Zucca Pero sigues en Egipto Es tan fácil Vivir en santidad Si nosotros Si nosotros Tan solo Decidiéramos Hoy Bueno yo ya salí Y muchos Aleluya Aquí y allá Pero tú Que decidas Salir De Egipto Hoy No vamos A penar a nadie Y allá Seguramente Estás conectado Y tú todavía Tienes lucha Con el pecado Eso Si tú quieres Se acaba Hoy Se acaba Hoy Pero para eso Tienes Tienes libre albedrío El eterno dijo Que pone delante De nosotros La vida O la muerte Escoge la vida Escoge la vida Hoy Aleluya Entonces A ver Cierren ahora Si Sutanak Sus apuntes Amados Sahin Y esa es mi Preocupación Que harás En la semana Que harás En la semana Que harás No sé Que harás En la semana Es lo que me preocupa Pero no te puedo Yo estar cuidando Las 24 horas No soy niñera No soy nana No se puede Soy Roy Y aquí ministro Y te puedo Ministrar Entre semana Como he seguido Ministrando Entre semana Algunos Amados Sahin Que realmente Le surge Alguna Alguna Situación Pero que harás En la semana Que harás Que pensarás Que verás En la televisión En tu tablet En tu computadora Que verás En tu teléfono celular Que harás Que harán Que harán Aquí y allá Que harán No sé Los caducins Me imagino No tienen tiempo Para estar chismeando Se están orando Están ayunando Están trabajando Para lo secular Para llevar El sustento Al hogar Pero mucho Pueblo peca Esa es la realidad No os hagáis Ni aquí Ni allá Mucho pueblo peca Entonces no han salido De rameses Y ya viene El eterno Aleluya Van a pasar Los adontoqueas Por favor Y todos Nos vamos a poner De pie Y no vamos a hacer Una oración repetida Porque No es que no tenga caso Amados ajín Los que son caducins Sigan en santidad Y aún mejor Y los que todavía Hacen pecado Entre semana Pues no tienes Nada que hacer acá Te equivocaste De lugar Vete mejor A un prostíbulo A una cantina Aquí no cabes Pero si quieres cambiar Aquí está tu lugar Pero si quieres Vamos Es un decir Si quieres cambiar Pero ya tienes Diez años Con nosotros acá Nunca vas a cambiar Porque una persona Cambia en tres meses Eso es lo que yo he visto Cuando una persona Dice sí A la Torah Y si tienes ya Un año Dos, tres, cuatro, cinco Y sigues haciendo Cosas indebidas Nunca vas a cambiar No es que yo Te esté condenando Es que eso es lógico Eso es lógico Ya la gente no cambia Ahora tú Que eres nuevecito Va, para ti Que estén aquí Los nuevecitos Que estén ahí Aquí, perdón Y los nuevecitos Que estén ahí Escoge la vida No te pierdas En el infierno Escoge la vida Porque el infierno Sí existe, ¿sabes? La misma vida Muchos dicen La misma vida Es el infierno No, aquí pagamos No es que paguemos Son las consecuencias De nuestros pecados Lo que pasamos Todos Pero el infierno existe Yo te aconsejo Que lo pienses Y si quieres Yo te guío En una oración Pero no Para No es cristianismo Este es un compromiso Completo con el eterno Abacados En el nombre De nuestro don Yashu Hamashia Abba Perdóname Abacados Porque he pecado Así dilo He pecado Entre semanas Desperdicio Muchas horas Viendo tontera Y media en internet No me he consagrado He sido una hipócrita Y sigo en Egipto Abba Yo me comprometo Hoy a salir de Egipto Totalmente de Egipto Dejar la idolatría De cualquier tipo Dejar de idolatrarme A mi mismo Mi dinero Mis posesiones Mis posesiones E ir a acampar A Sukkot Porque yo sé que vienes Bendito Yashu Hamashia Y yo no quiero Que tú Me votes Del milenio Yo quiero entrar Al milenio Yo quiero ser parte Del milenio Bien pase yo vivo Con mi cuerpo transformado Por el natsal El rescate Y yo quiero entrar A la nueva Yerushalayim Abba Perdóname Por mi hipocresía Ahora seré Kadosh Si se puede Claro que si se puede Ser Kadosh Dejo mi chisme Dejo la murmuración Recuerda que hablamos Sobre murmuración Hoy Dejo toda mentira Porque dice tu palabra Que nada de mentira Entrará al tercer cielo Dejo todo tipo De vanidad También lo leímos Todo tipo De distracción Que no sea No me lleve A tu bendita Torah Abba Perdóname Perdóname Porque desperdicio Muchas horas Ahora piensa Toda la palabra 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 Toda la palabra